Echa mano al escudo y al pavés Y levántate en mi ayuda, Señor Saca lanza contra mis enemigos De a mi alma yo soy tu salvación Sean avergonzados y confundidos Los que buscan mi vida, Señor Como el tamo que se los lleva el viento Porque tú eres mi salvación Levántate, despiértate y defiéndeme Del enemigo, Señor Jesús Yo sé que tú en todo tiempo estás conmigo Levántate, despiértate y defiéndeme Del enemigo, Señor Jesús Yo sé que tú en todo tiempo estás conmigo Tú lo has visto, Señor, no te calles No te alejes de mi corazón Búscame conforme a tu justicia Porque quiero ser un vencedor De tu mano camino seguro Y a nada le puedo temer Aunque mil contra mí se levanten En tu nombre los puedo vencer Levántate, despiértate y defiéndeme Levántate, despiértate y defiéndeme Del enemigo Señor Jesús, yo sé que tú en todo tiempo estás conmigo Levántate, despiértate y defiéndeme Del enemigo Señor Jesús, yo sé que tú en todo tiempo estás conmigo